A veces no sé en qué día estoy, si son las 6 de la mañana, las 6 de la tarde. Un nuevo país o el mismo, quizás son los recuerdos, la misma tortura, no sé si hay algo que me quita el sueño o quizás la falta de sueño es la que me aleja de la realidad. Por lo pronto tengo este trabajo que me demanda atención, pero en este estado sé muy bien que una vez más estoy fallando. Si solo la voluntad fuese suficiente, qué sencillo sería, pero es lo que me queda. Sé que tengo que pasar por esto. Y creo que es innegable la posibilidad de mundos o realidades paralelas. Según mis investigaciones, los portales existen. No son necesariamente agujeros, pueden ser objetos, lugares, pero el nivel de percepción debe estar muy abierto para poder conectarse. Y sobre todo, la voluntad de atravesarlo debe ser fuerte, de comprometerse con ese enlace. El pasar de una dimensión a otra y correr al riesgo de quizás no poder volver. Encontrale la vuelta, Alex. Ya viste cómo terminaste con las investigaciones en España. Acá la historia capaz que tenés que armarla, crearla un poco, pero no te metes con nadie pesado. Y bajá a la tierra. No te quedés en el pasado. No podés estar atrapado viviendo otra realidad. ¿De qué te reí, boludo? Lo siento. Tienes razón. Dame un tiempo que te van a retomar. Bueno, pero metele pata. Mirá que yo confío en vos. Yo sé cómo trabajabas en España. Aparte, esto te va a hacer bien a la cabeza. Después de todo lo que pasaste, hacer de cuenta que estás haciendo ficción. Antes que me olvide, andá a descansar un poco. Mirá la cara que tenés. Te va a hacer bien. Yo sé lo que te digo. Estos existen, como en todos lados. Leyendas urbanas que le dicen. Pero yo no creo en todo eso. Para mí, viene por esto de que mucha gente se pierde acá. Por las calles. Le cuesta salir una vez que... Le cuesta salir un... Estos existen, como en todos lados. Leyendas urbanas que le dicen. Pero yo no creo en todo eso. Para mí... Para mí... Pero yo no entiendo muy bien esto de realidades paralelas. Pero bueno. Las mitos existen, como en todos lados. Leyendas urbanas que le dicen. Vos sabés que fue tu culpa. No debiste haber seguido con la investigación. Deberías haber escuchado las... ¡No! 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 No, yo estoy bien. Es aquí. No, no lo sabe. Está bien. No, no, no. ¿Qué buscó usted aquí? Yo te comento el listo, iba a hacer unas entrevistas. Si busca gente en esta casa, está equivocado. No recuerdo que nunca haya vivido nadie por acá. ¿Usted conoce esta zona? No, no, no. Solo estaba curioseando. Ya me voy. No se preocupe. No se preocupe. No se preocupe. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no.